Oye mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Bueno la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos, fuera las gorotas, vamos a bailar el rock Soy tu confidente, soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy, y en secundaria vamos a bailar el rock Vamos ahí muñequita que la fiesta va a empezar Hasta aquí soy yo, son mis tocas y tocas rock and roll Se mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar Si tu confidente soy, y en secundaria voy Si tu confidente soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy, y en secundaria vamos a bailar el rock Vamos ahí muñequita que la fiesta va a empezar No hay un tiempo que va a tener que la fiesta ya va a acabar Y si ahorita no corremos la fiesta va a terminar Si tu confidente soy, y en secundaria voy Si tu confidente soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy, y en secundaria voy Vamos ahí muñequita que la fiesta va a empezar Hasta aquí soy, y en secundaria voy Y si ahorita no corremos la fiesta va a terminar Si tu confidente soy, y en secundaria voy Si tu confidente soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy, y en secundaria voy Vamos a bailar el rock ¡No! 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 Gracias.